Hola y gracias por venir al 2-2-0-Ver. Resulta que estamos aquí un pelín de aburridos y hemos dicho... Vamos a ponernos a discutir. Vamos a ponernos a discutir un rato. Y hemos empezado a hablar de las manías que tenemos los dos cuando jugamos a los juegos. Bueno, en realidad la manía que tienes tú no es cuando juegas, sino después. Porque es más, es como un trastorno excesivo compulsivo con el orden dentro de las cajas de los juegos. Que nadie las sube tocar, lo tienes que recoger tú. Sí, y tiene que estar la tapa y la parte inferior, lo que es la tapa y la caja, orientado siempre hacia el mismo lado. De hecho, una vez vimos un juego que estaba retractilado con la tapa al revés, girado a 180 grados y casi le da un telele. Casi lo compras para ponerlo bien. Y la manía que tiene aquí la doña es básicamente que nadie se puede levantar de la mesa durante una partida para no romper la suerte o... Si la partida va bien, no te puedes levantar. Exactamente. Y eso ha roto muchas vejigas. Muchas vejigas un día va a romper muchas caras, especialmente la tuya. Pero bueno... No, porque ya nuestros amigos la han interiorizado y ya la han hecho suya esa manía. Porque es buena. No es manía, es que es lo que hay que hacer. Cuando vienen aquí, cuando vayamos a ver qué pasa. Bueno, pues hemos decidido hacer un vídeo en cadena y hemos dicho pues vamos a compartir esto con nuestros compañeros del metal, del metal de YouTube, siempre de youtubers, amigos de nuestros que queremos que nos cuenten también sus manías ludopáticas y sus cosas raras que hacen durante sus partidas. Así que hemos decidido pasarle el primer testigo a fase de mantenimiento. Así que contadnos cuáles son vuestros socios secretos de manías lúdicas y luego pasarle el testigo a a otro blog. A que queráis. Y así vamos siguiendo y vamos sacando todos los trapos. A ver hasta dónde llega. Y por supuesto a vosotros, contadnos si tenéis alguna manía, por supuesto si compartís la mía. Sí. ¿Seguro que somos muchos? Bueno, tenemos alguna más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Sobre apuntar las cosas. Ah, ese es un rastorno excesivo compulsivo también. Bueno, es una manía. Vale. Venga, chicos. ¡Adiós!